El radar alternativo comienza. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su casa opinión de Yucatán en TV. Les damos la más cordial bienvenida. Loreta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes aquí a la mesa panel. Don David Heredia, ¿cómo está? Aquí. Recién llegadito de la Ciudad de México. Baneadito y toda la cosa. Baneadito y toda la cosa. Muy bien. Nos vamos a ubicar. Estamos en la hacienda Chenche de las Torres. Pues realmente diferente, ¿verdad? Lo vemos en el municipio de Temash. Es de estilo gótico alemán con sus atalayas de fortaleza al oriente del estado y está dedicada esta hacienda a la producción maicera y a la ganadera. ¿Qué tal? Hay que ir a visitarla. Bien, pues vamos a comenzar y nos vamos con las notas locales. Claro que sí. Arquitectura completamente diferente a lo que se ve en la región. Empecemos con nuestras notas locales y escuchar para legislar es fundamental para la labor de un diputado. Por eso, los encuentros, diálogos y pláticas con la ciudadanía seguirán siendo prioridad para Pablo Gamboa Miner, quien ahora participa en las asambleas regionales que organiza el Partido Revolucionario Institucional para dar voz a los yucatecos. En entrevista del legislador yucateco expresó que la ciudadanía hace valer su palabra y es indispensable estar atento a sus propuestas, a los planteamientos que realizan, pues sólo con su respaldo se pueden implementar las mejores estrategias para su desarrollo. Al participar en una reunión que se realizó en Humán y Puerto Progreso, tuvo la oportunidad de conocer las peticiones y solicitudes de los vecinos, no sólo de los municipios sede, sino también de otras las 10 localidades cercanas a cada uno de ellos. Y el equipo de trabajo y la unidad general, resultados mejores para Yucatán y el máximo logro que hemos alcanzado es que somos una familia. Esto lo manifestó el director general de Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos, Cultur, Dafne López Martínez. En el marco de la celebración de la segunda edición del Día del Empleado Cultur, que se realizó en el Centro Vacacional Costa Club del Istey, en un ambiente de entusiasmo y diversión, el personal de la dependencia participó en diversas dinámicas de integración que representan un impulso al fortalecimiento y consolidación de su entrega diaria. Tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo y hacer la diferencia, tenemos que ver a nuestros compañeros de otras áreas como un solo equipo, porque no hay ningún reto que no podamos alcanzar y superar. Esto lo manifestó el funcionario. Y la embarcación Carisma de la categoría J24 obtuvo el triunfo en dos de las tres regatas programadas en el segundo día de competencia y se convirtió en la virtual ganadora de la vigésima quinta edición de la regata del Día de la Marina, que organiza la familia Duton en la Marina Laguna Mar, en el puerto de abrigo de Yucalpetén Progreso. La competencia que se caracterizó nuevamente por la variación de viento a partir de la segunda regata por el sueste y la entrada de la brisa, así como por protestas que se dieron en la categoría yates, donde hubo un percance entre dos embarcaciones en competencia, que obligó el retiro de una de ellas por el daño sufrido, por lo que los resultados en esta categoría se darán a conocer hasta que el comité organizador de protestas dictámenes si las protestas proceden o no. Carisma obtuvo seis unidades para el primer lugar en la jornada, seguido por Blue Demon con ocho puntos y de Balaya con once unidades. Cabe destacar que estos resultados son preliminares, ya que el comité organizador informa que por reglamento se tienen que contabilizar los resultados de los dos días de competencia y esperar si se presentan protestas por las embarcaciones participantes para determinar el ganador absoluto, que se dará a conocer el próximo sábado 3 de junio en la cena de premiación. Y la última jornada de la semana de Yucatán en México se vivió de manera intensa, tanto para oferentes como para consumidores, con miles de visitantes que abarrotaron el Palacio de los Deportes para adquirir y degustar los productos de los sectores agroindustriales, textiles, restaurantelos, comercial y de calzado. Las familias capitalinas y de otras latitudes hicieron largas filas deseosas de ingresar al complejo para disfrutar del colorido, la música, el sabor y las oportunidades que brinda el territorio como una apuesta certera para las inversiones. En la víspera se informó que la magna muestra superó todas las expectativas planeadas, estableciendo nuevas cifras en ganancias, puntos de contacto para negocio, así como de asistencia. Hamacas, guayaberas, dulces tradicionales, artesanías hechas a base de diferentes materiales, blusas estilizadas, bebidas, botanas, marquesitas y los variados guisos de la región fueron los principales atractivos que llamaron la atención de los visitantes quienes consumieron todo lo que pudieron hacer. Y fueron instruidas 24 personas de la empresa TEC-TEC del municipio de Tequit gracias al programa capacitación mixta que opera la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo Yucatán. En vista por la demarcación, el titular de la Secretaría del Trabajo, Enrique Castillo Ruz, realizó el pago de sus becas a los beneficiarios que concluyeron su periodo de preparación en dicha maquiladora en la especialidad de costura industrial. Al compañero del director general, Carlos Warbis, el funcionario dijo que a través de este esquema las personas reciben un apoyo económico por parte del Servicio Nacional de Empleo mientras son capacitadas en la empresa en periodos que van de uno a tres meses y al término de la preparación son contratadas por la compañía. Castillo Ruz recalcó el compromiso del gobernador Rolando Zapata Bello de apoyar a los jóvenes para facilitarles su incorporación a un espacio laboral y agradeció también la confianza de los empresarios por invertir en el Estado para crear más fuentes de empleo. Y así llegamos a las notas locales, pasemos ahora con May. Así es, vamos a comenzar con las nacionales e internacionales y el Infonavit da a conocer que devolvió a los derechohabientes del organismo 474 millones 39 mil pesos, resultado de la venta de casas abandonadas y adjudicadas por el organismo. La devolución de estos recursos a las subcuentas de vivienda de los trabajadores corresponde a la subasta de 2.500 viviendas que llevó a cabo el Infonavit la semana pasada, con la finalidad de devolver a colocar en el mercado inmuebles que fueron abandonados y que aún no habían sido liquidados a la institución o por la adjudicación después de los incumplimientos de pago. Del total de viviendas subastadas, el 90.34% están ubicadas en casi todo el país, entre los estados de Colima, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Michoacán, Nayarit, entre otros. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, informa que todo está listo para que los mexicanos acudan el próximo domingo a votar en varios estados del país. En el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, se elegirán 522 cargos de elección popular. Asegura que la inseguridad no afectará la jornada electoral. Además, hizo un llamado a la población a tener confianza y acuda a votar. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anuncia que en breve se dará a conocer la estrategia nacional del programa México en Inglés, mediante el cual los planteles de educación básica de todo el país contarán con profesores para impartir esta asignatura. Nuño Mayer indica que como parte de la reforma educativa, también se buscará fortalecer la enseñanza de este idioma en las escuelas normales del país, pues el objetivo es contar con una planta docente que no solo para esta asignatura, sino para cualquier otra. Al inaugurar el foro Global Infrastructure Hall Conference, el secretario de Hacienda, José Antonio Mead, informó que la evolución de la industria de las telecomunicaciones y la capacidad de la economía mexicana para seguir ofreciendo oportunidades de inversión son fundamentales para el desarrollo del país. Este año anunciamos 12 proyectos para el sector transporte y salud, con una inversión de más de mil millones de dólares. Hemos anunciado otros 18 proyectos que darán inicio este año y contarán con un apoyo de unos 2 mil millones de dólares. Además tenemos un inventario de 313 proyectos, se llama Proyectos México, una herramienta de gobierno. Y el desarrollo de la infraestructura es fundamental para seguir siendo competitivos, añadió, y por ello seguirá impulsándose este rubro. Comenzando con nuestras notas internacionales, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón acordaron hoy tomar medidas severas contra las temerarias y continuas provocaciones de Corea del Norte, que esta madrugada lanzó otro misil balístico en un claro desafío a la comunidad internacional. En un comunicado el Ministerio Surcoreano de Asuntos Exteriores destacó que las tres naciones condenan la nueva provocación norcoreana, la tercera en lo que va de este mes, y advirtieron que habrá represalias en su contra. Y casi 2.500 inmigrantes fueron rescatados en las últimas 24 horas en las costas del sur de Italia en diversas operaciones de la Guardia Costera del país europeo. La mañana de este lunes arribaron 1.100 inmigrantes a las localidades sicilianas de Catania y Siracusa, a las que se añadieron más de 1.000 llegados anoche a Palermo. Autoridades costeras detallan que sólo el 11% de los solicitantes de asilo llegados a Italia y a Grecia ha sido reubicado en otras naciones europeas. Bueno, así concluimos las nacionales e internacionales. Y ahora nos vamos con el radar alternativo, el editorial de Don David Eletti. Muchas gracias May y Loreta por estar presente aquí en este radar alternativo de hoy lunes 29 de mayo del presente año. Lo hemos titulado así con signos de admiración. Oh, la, la, los amigos. Y una interrogación. ¿Dónde están? Hashtag datos cerrados. Sin ningún rastro la convocatoria. Forma parte del equipo. Así dice la convocatoria. Esta desapareció de la red. Fue lanzada en el 2012 por el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto en su página web para invitar a los ciudadanos a enviar el currículum vita, el currículum vita, como le decimos todos. ¿Cuántas personas lo hicieron? ¿Cuántas consiguieron empleo? Nada de ello puede conocerse, porque la presidencia de la República declaró inexistentes esos datos. Hoy, el gobierno continúa con una gran bolsa de trabajo. Hay 11 mil vacantes con salarios que van desde los 6 mil hasta los 200 mil pesos mensuales. Incluso, hay posiciones para el extranjero con más de 6 mil dólares como ingresos brutos. Cuando fue elegido, una de las primeras decisiones que tomó Enrique Peña Nieto fue el lanzamiento de una plataforma para invitar a los ciudadanos a integrar su equipo de gobierno. Era esto el año 2012 y Felipe Calderón, quien quiso ser el presidente del empleo, había dejado una tasa en el rubro superior al 5%, lo que equivalía a 2.5 millones de personas sin trabajo. En su página web de ese entonces, www.enriquepeñanieto.com, cuyo vínculo hoy lleva el título de la Presidencia de la República, publicó la leyenda, Forma parte del equipo, el país necesita de cada mujer y cada hombre dispuesto a trabajar arduamente. En el apartado a partir del cual se invita a enviar el currículum vite, aparecían estas líneas, Muchas gracias por tu interés en servir a México y formar parte del gobierno entrante. Estamos convencidos que México necesita servidores públicos con mucha vocación de servicio. Ahí cierra comillas, quiere decir que es textual. Casi cinco años después, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto está a punto de expirar, no es posible evaluar los resultados de esta convocatoria. Si es que lo tuvo, ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, la Presidencia de la República declaró inexistentes los resultados de esta medida, inexistentes el número de personas que enviaron su currículum y si alguna fue contratada. No hay ningún informe de la Presidencia de la República que dé cuenta sobre los resultados de esta convocatoria. La invitación de Peña Nieto extendida a los ciudadanos para formar parte de su equipo desapareció de la red sin rastro y sin que se conocieran sus alcances. Y en colofón, para hacerlo más corto, les diremos. Como siempre dice nuestra experta conductora Loreta, suele suceder, y así ha sido per sécula seculorum, en política hay muy pocos amigos y muchos intereses. Las euforias de las campañas políticas son calentura de un tiempito, en tanto, se busca el voto ciudadano. Lo saben las liderazas de las colonias, los adherentes y simpatizantes de los partidos políticos y hasta los mismos militantes, para agregarlos allá. Lo saben incluso los más allegados al bueno, al designado, al bendecido, o sea, a nadie se le llama engaño, pero las desilusiones son amargas, cabronas en términos coloquiales. Lo mejor es dejarlos sobre la mesa. No hay duda de eso, en todas las entidades lo hemos visto. Me imagino que ahorita el Estado de México también está yendo por esos malos tragos en cuanto a la campaña, que todo el mundo trata de trabajar en ella para que en un futuro el candidato te entregue un trabajito ahí, como bien le decimos, el huesito. Eso se ha tratado de evitar mucho tiempo. Ahora bien, no nada más Enrique Peña Nieto, también aquí en el Estado en varias campañas se les ha prometido a la gente ciertos puestos, pero sin embargo vemos también que no se llevaron a cabo. ¿Son amores de una sola noche? Y prometernos empobrecen, ¿no? Y así que, pues, de eso se vale para ganar votos. Pero ahora que los necesitan, ahora que va a haber comicios, pues, ¿cómo les van a creer? O sea, tienen que ser congruentes con lo que se ofrece. Y aparte, bueno, se dice, ¿no?, que Calderón dejó cerrada esa parte, ¿no?, para que no se pudieran... Hay una explicación al canto, ¿no? Yo diría que, sin tratar de justificar lo que no se cumplió, recuerden que la ingratitud es la peor de todas las... de lo que no resuelve nunca entre amigos o entre familiares ser ingrato. Porque recuerden también que Peña Nieto no salió del PRI. Era gobernador del Estado de México, lo postuló el Partido Revolucionario Institucional, pero en aquel entonces la debacle que habían tenido de 12 años de gobierno panista, 6 de Fox y 6 de Calderón, había alejado totalmente a las bases. El Partido Revolucionario había quedado prácticamente desmantelado, desmembrado, y ningún dirigente se podía dar el lujo de decir yo soy del PRI, porque, pues recuerden, cuando se tiene un gobierno contrario, ¿no? Y eso fue lo que realmente sucedió. un grupo de empresarios, hay que decirlo como es la realidad, Televisa entre ellos, lo vio un niño bonito, un muñequito, le buscó una muñequita, le pusieron sus colorcitos, pero la realidad vino después. Peña estaba convocando a los adherentes y a los simpatizantes y a los militantes, y muy pocos se le acercaban, no le tenían la confianza como para derrotar, y el partido contrario, o sea, el candidato contrario, pues era Josefina Vázquez Mota, acuérdense, era Josefina Vázquez Mota. Y ahí es donde viene en la situación que, pues yo sí la observé en una ocasión en el Distrito Federal, empecé a notar que todos los espectaculares y todas las bardas pintadas y todos los pendones y todo, tenían el logotipo del verde ecologista. En el Distrito Federal no podías poner el logotipo del PRI porque no sé qué te iba a suceder. Y esto lo entendió también Peña Nieto. Entonces, al convocar, hizo convocatoria de sus amigos y también de gente que creía en lo que él estaba diciendo ya como candidato, y fueron los adherentes que se hicieron amigos de campaña, lo llevaron al triunfo porque además hay que recordar que sacó 17 millones de votos por encima del PEG y por encima de Josefina que se fue al tercer lugar. Esto es lo que ha sucedido, pero en esta nota lo que estamos diciendo es que la ingratitud de un presidente se vio reflejada en esa situación de ofrecerles trabajo a todos que iban a tener siempre en embajadas, en el exterior, en sus secretarías, en fin, nada de eso se cumplió o muy poco. se cerró, se cerraron los candados allá, los jefes de departamento y los directores y todos los demás cargos importantes estaban vetados porque Calderón había dejado un decreto del... un sistema civil de carrera en cuanto a la... de la administración pública federal y esto les impedía poder correr a toda esa gente que 12 años se había aposentados en el gobierno. Estamos hablando de casi tres millones y medio de burócratas y hay para todos, sin embargo, nunca se dio y aquí lo decimos claramente, es una ingratitud. Y los amigos, bien, gracias. Pues se dejaron esos espacios libres. ¿Para concluir? No, para concluir creo yo que también a veces la política tiene esas manchas negras, ¿no? En donde pues también hay veces que no sabes ni siquiera qué es lo que estás ofreciendo porque no sabes cómo llevarlo también a cabo. Entonces, conocimiento, señores, conocimiento. Con la caída del presidente en su popularidad, este, su rating ha arrastrado también a su partido. Eso es lo que iba a ser. Lo que suceda en el Estado de México pues va también a tener consecuencias en toda la República. Así es, bueno, la impopularidad la hemos estado viendo de, pues, del presidente y bueno, ojalá se puedan enmendar esas cosas y se organicen mucho mejor. Gracias por su participación aquí en Opinión, por estarnos viendo, por seleccionarnos y estamos muy contentos de tenerle todos los días. Mañana, mañana mismo otra vez, el radar alternativo para todos ustedes. Gracias y pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.